Se llama Katerina, una concubina rusa. Es obra de Vuelvo, él la trajo aquí. Entonces a Fiyo la escogí. Busca hacerme daño. No dejes que vuelva a verla, si no será tu culpa, Ajiaga. Yo no la enviaré. Pero qué voy a hacer si el sultán la vive. No podré hacer nada. Dice que el sultán ha empezado a leer otras flores de su jardín. Pensé que eso estaba prohibido. Que tú eras la única para él. Ella es mujer de una sola noche, igual que tú.